¡Venos a la próxima! ¡Vamos a saludar a la agrupación AB7 de la Unión Americana! ¡La revelación de tú y yo! ¡Ven para el amigo Ale! ¡Ven para el Barney! ¡Ven a salud para el potrillo! ¡Ven para el Barney! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!